Ya llegando al punto medio del torneo, vamos a ver dónde termina cada uno de ellos. Yo creo que obviamente cosas como que en primer lugar en fase de grupo ya están fuera de nuestras manos. Así que por lo menos yo personalmente no puedo hablar porque son mis compañeros. Mi objetivo es claro y es primero entrar a playoffs y después de entrar a playoffs que pase lo que tenga que pasar. Yo creo que Six Karma no eres un mal equipo de los jugadores, pero como conjunto no están bien. Entonces yo creo que sí, va a ser un 2-0. Y la verdad Pan me parece uno de los mejores top laners. Además es un amigo, me cae demasiado bien, no le sentí pasos. Representa mucho también jugar en contra de Pan, me parece uno de los mejores. Confío mucho en mis compañeros y en mi staff. Y Zuru, si lo vieron solido en esta fase de vida, va a ser mucho más duro en fase de vuelta. Somos un poco inconsistentes, siento que en los primeros juegos la mayoría de las veces damos mucho, damos todo. Y como que no sé qué nos pasa, que nos confiamos y empezamos a jugar un poco más, que es lo que aprovechan los equipos. La verdad es que siento que no nos representa mucho, siento que no importa el real, siento que es como un tema más de extra, el de nosotros. Así va a estar bueno el match, va a ser entretenido, pero creo que va a ser con quien crea el mejor lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!